Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Perdona, Señor. Piensa en esa persona que te hirió y traicionó, y perdónala. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí, y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí, y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, hasta siete veces veces ideo. Gracias.